Hola, qué guapos todos, por favor. Hola, qué guapos todos, por favor. y ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Ja la he hecho! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Auditorio en donde, como es habitual, por estas fechas vamos a proceder al acto de coronación y presentación de Damas 2024, lugar en donde podremos disfrutar de una noche especial siguiendo con nuestras tradiciones. Antes de introducirnos de lleno en esta coronación, quería agradecer a la alcaldesa pedánea y a la comisión de fiestas que un año más hayan querido mejor que estuviera esta noche junto a ustedes como presentador del acto de coronación de las reinas del campo de Guadamal. Acto espectacular, sin duda y que es todo un honor para mí ser su conductor. Muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias, comisión de fiestas. Desde el año 1979, hace ya 45 años, se vienen celebrando estas fiestas tan especiales. Fiestas que para vecinos y visitantes destacan por su buen quehacer, trabajo, dedicación, esfuerzo y, sobre todo, cariño a lo largo de todo un año, en donde la comisión de fiestas se entrega en cuerpo y alma. Para quien les pido un fuerte aplauso. Estas y otras personas que les precedieron durante todos estos 45 años se merecen el mejor de los reconocimientos. Estas fiestas, en honor a nuestra patrona, la Santísima Virgen del Rosario de Fátima, son fiestas con identidad propia, entrañables y con una extraordinaria puesta en escena. El cariño y dedicación en cualquiera de los actos que se organizan, y entre ellas, son algunas de las cosas que las diferencian a la gente del campo de Guadamal del Segura. Dicho esto, damos comienzo a este acto y las primeras en subirse esta noche a este escenario serán las componentes del grupo Tinglao Danza. Un año más, y con este ya son seis, si no me fallan los cálculos, Tinglao acompaña a las reinas y damas del campo de Guadamal en su día más especial, el día de su coronación. De modo que con el permiso de los asistentes, este grupo de danza quiere dedicar la actuación de esta noche a sus protagonistas, las reinas 2024, Ainara y Madison, y su corte de damas, Ariadna, Carmen, Inés y Alba. Dicho esto, nuestras invitadas bailarán agua fresca, con el deseo de que este otoño caiga mucha agua fresca y buena, en forma de lluvia que llene pantanos, riegue campos y cultivos. Sin más, les pido un fuerte aplauso para Tinglao Danza. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues como viene siendo habitual, extraordinaria actuación de las chicas del ballet Tinglao Danza. Muchísimas gracias por vuestra colaboración y vuelvo a pedir un fuerte aplauso para ellas. Bueno pues estamos a punto ya de empezar con el acto, mientras preparamos el escenario, recordarles, bueno no hay que recordar mucho, ahí tenemos una imagen, vale más que mil palabras, ahí hay ese 45 que nos indica la celebración de esta noche, 45 años sin duda especiales, 45 años donde ha trabajado y colaborado muchísimas personas para que las fiestas de Guardamar, del campo de Guardamar sean pues un referente, porque lo he dicho muchas veces, son unas fiestas diferentes, te hace sentir en casa, estás en casa, estás entre amigos y para ello pues la comisión de fiestas como he dicho al principio, se deja la piel, me consta de que es todo un año de trabajo incansable. Muchísimas gracias y vamos pues vamos a arrancar con el acto y una vez que hemos visto esa actuación de hoy con dedicatoria incluida para nuestras reinas y damas, ha llegado el momento de presentarles a quienes serán las representantes de las fiestas del campo de Guardamar. Serán en primer lugar las damas y reinas infantiles de este año 2024. Dama 2024, señorita Ariadna Toro Perales. Dama 2024, señorita Carmen Ramírez Espinosa. Y por último será... La señorita Ainara Sánchez Moya, reina infantil 2024. Y sin más demora, pasamos a recibir a las damas y reinas 2024. Dama 2024, señorita Inés Fructuoso Rodríguez. Dama 2024, señorita Alba Rodríguez Álvarez. Y seguidamente llamamos a la señorita Madison Brooke Tisdale, reina 2024. Bien, pues una vez tenemos ya las seis máximas representantes de nuestras fiestas 2024 en el escenario, pero pediría un fuerte aplauso para todas ellas y que ese aplauso sirva pues para calmarles un poco esos nervios, que me consta que los tienen por ahí, guardado. Seguidamente vamos a dar paso a las actuales damas y reinas que fueron durante todo 2023 y hasta hoy. Y para ello llamamos a la señorita Dama 2023, Naya Martínez Molina. ¡Aplausos! 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 Porque tú eres mucho más guapa que yo y tienen que verte a ti no a mí. Bueno Paula, cuéntanos, queremos saber cosas tuyas. ¿Como has pasado todo este año? Muy bien. Lo he disfrutado mucho con mi familia, amigos, he hecho nuevas amistades. Me río mucho con la comisión. En conclusión, todo muy bien. Con ilusión y con muchas fiestas que es donde se trata y sobre todo representando presentando al campo de Guadalajara. Muchísimas gracias. Victoria, te toca a ti. Pues eso, lo mismo que Paula, cuéntanos algo de qué ha sido esta experiencia para ti. Pues me lo he pasado genial, yo también he hecho nuevas amistades, me alegro mucho de haber pasado este año con estas niñas que tienen un corazón enorme y estas mayores que también lo tienen. Y la verdad que creo que las reinas y damas de este año le hemos hecho un favor al campo porque en todos los actos que nos han tocado ha llovido. Así que mira, pues eso que nos llevamos. Bueno, hay diferentes maneras de vivirlo. La verdad es que sentiros orgullosas por haber representado al campo del Guadalajara y sin duda alguna es una de las situaciones de estas que os vais a encontrar en donde posiblemente de aquí nazca amistad para toda la vida, sin duda alguna. Y sobre todo, quedaros con eso, quedaros con lo más importante, que estáis representando a vuestra gente, a vuestro campo de Guadalajara. Muchas gracias. Bien, pues, a continuación requerimos la presencia en este escenario de la alcaldesa pedánea, señora doña María Carmen Aguilera Gea, que viene acompañada de la concejal de fiestas, señora doña María Venerdi Payarés. Ella será quien nos dirija unas palabras. La recibo con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Buenas noches. Señor alcalde, don José Luis Álvarez Pastor, Corporación Municipal y Compañeros, jueza de Paz, representación fester y cultural de la pedanía y municipio, comisión de fiestas y pregoneros 2024, vecinos y amigos, bienvenidos. Llego en las fiestas del campo de Guardamar y tengo el privilegio de poder dirigirme a todos los vecinos y visitantes que disfrutamos de estas bonitas fiestas que nos unen por ser tradicionales y familiares. Este año, además, celebramos el 45 aniversario de las fiestas, tal y como las conocemos hoy. Tengo que agradecer a todas las personas y comercios que nos ayudan, como compañeros del Ayuntamiento, comercio que se anuncia en el libro de fiestas, comercio que hace una aportación para el bingo de regalos, la familia de José Manuel, del restaurante Manolo, Vicente y sus chicos y chicas de la barra, trastoristas y conductores de los camiones y personas que a título de individual aportan para agradecer las fiestas. Un aplauso para todos ellos, por favor. A las reinas y damas de este año, Ainara, Carmen, Ariadna, Madi, Alba e Inés, decirles que disfruten mucho, mucho, muchísimo. Y darles las gracias, porque desde que empezaron esta aventura, están asimimándome ellas aquí. Gracias. Mis reinas y damas de 2023. Y sí, digo mis reinas y mis damas, por no decir mis chiquitas, sabéis que esto no se termina aquí y estaré para todo lo que necesitéis. Gracias a vosotras y a vuestras familias, por este año tan bonito y con detalles para recordar. Gracias. Y ahora sí me tienen que permitir que mi agradecimiento más especial sea para la comisión de fiestas, Pregoneros 2024. Tengo el privilegio de poder trabajar con este gran grupo de personas, o como ellos lo llaman, nuestra gran familia. Es un grupo ejemplar y da mucho gusto verles trabajar. Aquí se junta la experiencia de algunos con la novedad de otros. Eso hace que sean perfectos. El año pasado, dos de sus componentes me dijeron que las fiestas desde dentro duelen. Pero claro, palos a gusto, pues duele un poco menos. Y eso es porque no se ponen límites cuando es de trabajar para sus queridas fiestas. Ellos y ellas saben que las fiestas del campo sin su comisión no serían nada así, pero nada de nada. Serían de otra manera, pero no así. Ellos son el alma de las fiestas. Creo que se merecen, tanto ellos como el resto de comisiones que han pasado a lo largo de estos 45 años, un reconocimiento especial. Estoy deseando veros a todos y a todas en el escenario. Como siempre os digo, gracias por todo, gracias por tanto, comisión. Ya solo quiero recordarles que para mantener nuestras fiestas tenemos que aportar entre todos, con nuestra participación y compromiso. Así que les deseo unas felices fiestas y les dejo con una palabra del señor alcalde de José Luis Sáenz Pastor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en un acto tan especial y tan emotivo como es la coronación de las reinas de este año 2024. La verdad que son y estáis espectaculares. La verdad que todos los años que llevo viniendo al campo de Guadamara no dejáis de sorprenderme y este año pues habéis dado un pasito más. La verdad es que ver ese entusiasmo, esa ilusión, esa belleza que refleja vuestros rostros, la verdad que por todo ello ya vale la pena estar aquí acompañándoos. Felicidades. La verdad que escuchábamos a Mari Carmen Aguilera, a la alcaldesa pedánea, hablando desde el sentimiento y desde la emoción, emoción que le generan las fiestas del campo de Guadamara, que tanto vive, que tanto sueña y que tanto trabaja junto con su comisión de fiestas, pues para que se conviertan año a año en un referente en el municipio. Hemos ido viendo como año a año las fiestas han ido creciendo, lo han hecho con criterio, lo han hecho sumando esfuerzos de todos porque al final todas y cada una de las personas que estamos aquí representamos algo en las fiestas del campo, sumamos algo y aportamos algo para las fiestas del campo. Van a ser tres fines de semana muy intensos, todos lo sabemos, pero siempre son muy esperados. Además, este año lo comenzamos en el último día del mes de agosto, eso significa que es un buen presagio, yo estoy absolutamente convencido de ello. 45 años, 45 años de fiesta no se llega sin el esfuerzo de tantas y tantas personas que han dedicado gran parte de su vida para los demás, para organizar y para estar trabajando para y por las fiestas del campo de Guadamara. La verdad que cuando Mari Carmen me comentó hace ya unas semanas que había sido capaz de conseguir todos y cada uno de los libros de las fiestas del campo, desde 1979, la verdad que llevamos unos días ojeando esos libros y viendo Mari Carmen cómo las fiestas han ido progresando y de qué manera en 45 años quedan para mucho. Para muestro un botón, ahí veíais en la entrada ese reconocimiento y ese agradecimiento y ese homenaje, cómo no, a las que han sido las representantes de las fiestas del campo durante tantísimo tiempo, durante 45 años, ahí es nada, la responsabilidad que también os cae sobre vuestros hombros, poder llevar el buen nombre del campo de Guadamara por allá, por donde se os requiera y la verdad que van a ser muchos y muchos sitios y espero y deseo que los disfrutéis. Yo poco más tengo que deciros, además de reiterar ese agradecimiento a la comisión y a todas y cada una de las personas que durante todo este tiempo habéis hecho muy grande, muy grande repito, a las fiestas del campo de Guadamara. ¡Viva el campo de Guadamara! ¡Vivan las fiestas y viva la Santísima Virgen de Fátima! Y solo resta, dentro de mis palabras, darle la bienvenida a ese gran colectivo que además van a tener el honor de pregonar las fiestas, porque pregonar las fiestas es darle la bienvenida, es alabar, es hablar de las bondades y de las verdades de las fiestas del campo de Guadamara y quién mejor que ese colectivo, ese grupo de personas que las viven, las diseñan, las sueñan y luego las programan con tanto y tanto cariño. Recibamos sobre este escenario al pregonero, al colectivo pregonero de las fiestas 2024, a la comisión de fiestas del campo de Guadamara con el gran aplauso que se merecen. ¡Gracias! 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 Excelentísimo señor alcalde, don José Luis Saez Pastor, alcaldesa pedania, doña María del Carmen Aguilera Ajea, resto de la Corporación Municipal, Fueza de Paz, dama y acompañantes de dama, festeros, asociaciones, vecinos y amigos del campo, buenas noches y bienvenidas al pregón del 45 aniversario de las fiestas del campo de Guadamara. En el momento que nos reunimos para proponer un pregonero o pregonera, surgió la idea de ser nosotros, la propia comisión de fiestas, los encargados de realizarlo, con el fin de render homenaje a las más de 60 personas que durante cuatro décadas y media han cuidado y enriquecido nuestras tan queridas fiestas del campo. Algunos recordaréis cómo comenzaron las fiestas, pero para aquellos que no lo sepáis, en el año 1979 un grupo de vecinos se reunió con ganas de crear unas fiestas para el campo. Ellos se movían por una ilusión, sin medios y sin una gran idea de lo que era preparar una fiesta, pero como eran personas con mucho tesón y constancia, lo consiguieron. Ellos fueron Pedro Yuste, Jaime Aldeguer, Pedro Huertas, el tío Perico, Alberto Espinosa, Manuel Pérez y junto a ellos el pedáneo, José Torregrosa y su inseparable mujer, Candelaria Andreu. Durante los primeros años el programa de actos era muy variado, empezando por la coronación de las reinas, infantiles y mayores, incluso algún año reinas de la tercera edad o mises, que también las tuvimos. Un selecto jurado formado por grandes personalidades, como el director general de Telefónica, un profesor de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid o la dueña de una cafetería de Almoradí, eran los encargados de elegir a las máximas representantes cada año. Nada que ver de cómo es el sistema de hoy en día, que nuestras reinas se eligen mediante sorteo, todas ellas os lo pueden confirmar. Estas fiestas se caracterizan por ser familiares y entrañables, con actividades para todos, desde los dos hasta los cien años, pero en alguna ocasión, si tenías más de noventa años, tenías que traer una póliza de seguro a todo riesgo. Se hacían actividades, como eran la carrera de cintas, la carrera de burros, el campeonato de futbito, de dominó y la caza del zorro. El tradicional concurso de paellas, que siempre ha tenido unos requisitos, por ejemplo, la paella mínima debía de ser de un kilo de arroz y máxima de 50. Y la música y el baile, que siempre han estado presentes en estas fiestas, disfrutando de las orquestas y de los bailes, del limón, el baile del tulipán, el baile de la patata o el baile del plátano. Una de las actividades más esperadas era el gamburrino. Los imprescindibles para participar eran una linterna, un saco y un cencerro. Por cierto, ya sabéis que tenéis que traer el próximo sábado. En la fiesta del vino, la comisión repartía a todos los asistentes cacahuetes, altramuces, vino a cocó y todo lo que les salía gratis. En el desfile multicolor participaban comparsas de moros y cristianos, principalmente la comparsa labradores, dirigida por Antonio Maciá, Manolo Aldeguer, José Vera, Juan Miguel Andreu y Alberto Moya. Junto a ellos, grupos de vecinos disfrazadas y las reinas en sus carrozas, que lanzaban y siguen lanzando una lluvia de caramelos. Siempre acompañados de los pasodobles de la agrupación musical de Guardamar. Desde aquí, un agradecimiento por su gran labor durante todos estos años. Asimismo, la comparsa labradores era la encargada de realizar la despertad, con arcabucería y cohetes si quedaban. Pero antes, Lolica preparaba una chocolatada a las seis de la mañana para todos esos valientes que aguantaban toda la noche. No os creáis que toda esta información y sus coletillas han sido ingenios nuestros. Son de la colección de los libros de antaño. Muchas gracias, Araceli, por prestárnoslos. Desde el año 2010, este auditorio es el lugar de reunión de todos los vecinos durante las fiestas. La cuna fue el salón del tío Marcelino y la tía Lola, donde se celebraban los primeros años. Sin embargo, la pista de los limoneros fue su casa durante más de 30 años. Si hacemos memoria, todos tenemos algún recuerdo de la pista, como ver llegar a los pajes con las coronas y las bandas de las reinas, el mítico baile de disfraces con su premio, las misas de campaña durante la romería con sus grandes cortinas o la mítica una y otra y otra y otra más de regalo de nuestro querido Albertico, con la misma gracia para vender como para desfilar en la comparsa Labradores. Hoy en día, la comisión se encarga de realizar otras actividades, como son la romería, las navidades o, como novedad, el medio año festero. El grupo de la comisión de fiestas siempre ha estado formado por personas con profundas raíces en el campo y comprometidas con él. Un ejemplo de ello es Vicente Hurtado, quien fue miembro de la comisión durante más de 30 años. Gracias por tu trabajo. La actual comisión la forman 12 personas. Permitidme que os las presente. Carmela, la guardiana del auditorio y sus llaves. Ella recorre todas las fiestas de los alrededores como el garbansero. Y da igual cuantas visite, que para ella las mejores serán las de su campo. Elisa, que con unas simples flores y hojas te hace un decorado y unos ramos dinos de la mejor floristería del mundo. Manuel, nuestro pirotécnico particular, capaz de tirar cohetes hasta bajo la lluvia, como prueba la coronación del año pasado. María José, la cocinera del grupo, quien se carga de cocinar las pelotas el día de la misa y quien aguanta toda la noche con sus míticos tacones azules. Virginia, siempre nerviosa organizando mesas. Pero si tenéis una duda sobre algo, preguntadle a ella, que si lo sabe, siempre os lo solucionará. Y si no, llamará a la Wikipedia del campo, es decir, a su familia. Luis es la persona a la sombra, el que te soluciona cualquier cosa, pero que pocas veces lo verás delante de una cámara. Pedro, nuestro Pedrito, el chico nervioso y agobiado, que si lo veis hoy aquí en las fiestas o en alguna reunión de la comisión, es porque no se ha quedado durmiendo. Natalia, la pluriempleada de la comisión. Lo mismo sale de dama, de reina, que te cierra al desfile dando altramuces. Alejandro, él es el músico del grupo. Él toca el timbal en la romería y también el clarinete el día del desfile multicolor. Asu, la más bailonga y la harta tag del grupo. Capaz de hacerte un bingo y una tarta gigante, pero también será la última que dejará de bailar. Paula, ella es nuestra speaker. Le da su micrófono y se viene arriba. Aunque a veces no se entera muy bien de lo que le pasa alrededor. Y Fátima, que está dispuesta a todo. Desde poner sillas, vender rifas, tirar cohetes, incluso a corregir este pregón. Y ahora, queremos ceder la palabra a nuestros compañeros, quienes quieren dirigirse a todos vosotros y seguro que sus palabras reflejan el espíritu de estas fiestas. Adelante, chicos. Buenas noches. Estoy orgullosa y feliz de poder hablar hoy en el Espregón, en el aniversario de las fiestas del Campo de Guaramar. Por ello, llevo ya casi los 20 años en la comisión de fiestas. Para mí es mi casa. Espero que con todos vosotros, juntos, podamos disfrutar muchos años más. Buenas noches. Buenas noches. Estoy súper orgullosa de pertenecer a esta gran comisión, que para mí es ya como mi segunda familia. También estoy agradecida de haber podido salir como dama infantil en 1982 y como reina mayor en 1992. Además, mi hija también salió de reina infantil en el 2016. Si me permitís, me gustaría mencionar a mi madre. ¡Juana la misora! Con ella disfruté y aprendí lo que significa la fiesta del campo. Yo nací y me crié aquí, en el campo, junto a mi familia. Me gustaría recordar a mis hermanos, Juan y Modesto, con sus partidas de dominos y sus caballos. Los días que más recuerdo son los de los disfraces, donde dos personas eran las protagonistas, mi madre y mi tía María. Con ellas nunca faltaban las risas. Durante meses, mi prima Santi y yo buscábamos disfraces para ellas, porque si no encontramos para ellas, nosotras tampoco salíamos. Llevo en mi sangre el campo, por eso me desvivo cuando llegan estas fiestas, porque las llevo en el corazón y lo doy todo por ellas. Quiero agradecerle mil gracias a mi marido y a mis hijos por aguantarme y empujarme con esta locura. Y para terminar, quiero dar las gracias a todos los que venís y participáis en las fiestas del campo. Buenas noches. Entré en la comisión de fiestas hace justo unos 14 años, con la condición de que si entraba era para trabajar y pasarlo bien, no para ponerme delante de un micrófono. Es lo último que hubiera pensado que haría siendo miembro de este maravilloso grupo de amigos. Ahora, ya que dadas las circunstancias, tengo la oportunidad de dedicaros unas palabras a todos. Comenzaré diciendo que, como ya sabéis, desde que nací estoy muy vinculada con las fiestas del campo y mis pensamientos eran algún día ser parte de la comisión. Un día sonó mi teléfono y me invitaron a ser parte de ella. Evidentemente, no dudé en aceptar la invitación. Y desde entonces, aquí estoy, trabajando mucho para que estas fiestas sean las que el campo y todo vosotros os merecéis. Gracias por las palabras de apoyo y cariño de muchos de vosotros, porque se agradecen y en algún momento se necesitan. Gracias a todas esas familias que participan activamente y, como no, a las familias de todas nuestras damas y reinas que han pasado durante estos años por aquí. Gracias. A mis compañeros de fatigas, gracias, porque somos un gran equipo que mira hacia adelante y no pone puertas al campo. A mi marido Luis, que ha estado, está, y estoy segura que estará siempre apoyándome en esto y en todo, porque los dos disfrutamos juntos. Y, por último, gracias a mi familia, mamá, hermana, abuelos, a mis tíos y mis primos, que sin ellos, que son los que me cuidan a mi pequeñajo, no podría echar tantas horas a estas fiestas que para mí son las mejores. Gracias. Y, para terminar, todos los que alguna vez habéis participado y que habéis estado aquí, sabéis lo que se trabaja y las horas que se dedican, aunque todo no siempre esté a gusto de todos. Felicidades a todas esas comisiones que, sin interés alguno, han estado ahí y han hecho fiestas estos 45 años. Buenas noches. Nosotros, Alejandro, Fátima, Paula y yo acabamos de llegar prácticamente a esta comisión, aunque hemos participado durante años en las fiestas, tocando en la banda de música o saliendo en el desfile multicolor. Desde el momento que comenzamos a formar parte de este grupo, el cual nos recibió con los brazos abiertos, hemos estado dispuestos a trabajar para que estas fiestas sigan creciendo. Y, para ello, tomamos ejemplo de los más veteranos, que nos han transmitido el sentir y las ganas que le ponen a estas fiestas para que todo salga bien. Antes de finalizar este pregón, nos gustaría resaltar la imagen del pedáneo o pedánea, que ha sido y es fundamental para que las fiestas del campo estén en el lugar que se merecen. Porque son personas comprometidas por y para el campo. Actualmente, como sabéis, la alcaldesa pedánea es Mari Carmen Aguilera, que era de familia misora y cuyos padres son Carmen, Carmela y Manuel, miembros de esta comisión desde hace casi ya 20 años. Desde estas líneas, queremos agradecerte todo el trabajo que realizas, que pocas veces se ve. Así que gracias. Gracias, porque eres quien rema por nosotros en muchas ocasiones. Eres una persona que se deja la piel en cada actividad, controlando cada detalle, haciendo que todos nos sintamos cuidados. Mari Carmen, te queremos. Ser de la comisión es trabajar duro, sufrir y sí, poner y quitar sillas. Pero ser de la comisión también es reírte en cada reunión, aunque a veces discutamos. Es ver la alegría de la gente cuando se llevan un premio o les toca un jamón. Es ver la ilusión de los niños cuando vienen a entregar las cartas a los reyes magos y lo ven todo decorado. Es saber improvisar para superar todos los problemas, ya sea lluvia, viento o incluso una pandemia. En definitiva, ser de la comisión es una de las mejores decisiones que hemos tomado. Pero la comisión sin vosotros, nuestros amigos y vecinos, no sería nada. Y como dice nuestro mítico cartel, vosotros sois la fiesta. Y así, amigos, con el corazón lleno de emoción, damos por inauguradas las fiestas del Campo de Guardamar en su 45 aniversario. Muchas gracias a todos y nosotros ahora volvemos a nuestro trabajo. ¡Viva la Virgen de Fátima y viva las fiestas del Campo de Guardamar! Enhorabuena a la comisión de fiestas Pregoneros 2024, a quienes felicitamos por ese extraordinario pregón y por esos 45 años trabajando para las fiestas del Campo de Guardamar. Fuerte aplauso y a quienes pedimos no se marchen, porque el señor alcalde de Guardamar, en el cual, don José Luis, acompañado de la concejal de fiesta y de la alcaldesa Pedania, le van a hacer entrega de un recuerdo de esta noche tan especial, el cual, esperamos, le guste tanto como a nosotros la presencia de todos ellos aquí. ¡Viva la Virgen de Fátima y viva la Virgen de Fátima y viva la Virgen de Fátima! ¡Viva la Virgen de Fátima y viva 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 la Virgen de Fátima y reconocimiento a su trabajo, apoyo y labor para el buen funcionamiento de estas fiestas del campo de guardabal. Pues la comisión de fiestas, junto con la alcaldesa concejana y el alcalde, se van a preparar para esa foto del grupo, como recuerdo de ese 45 aniversario. Y ahora sí, con un fuerte aplauso, despedimos a nuestro alcalde José Luis Saez, al alcaldesa Pedrán y a María Carmen Aguilera, a la concejal de fiestas María Venedi Payarés y a la comisión de fiestas, Fregoneros 2024. Muchas gracias por vuestra colaboración y participación desinteresada. Muchísimas gracias. Bueno, pues me vuelvo a quedar solo en el escenario y ahora sí, pediría por favor al público asistente que bajara un poco la voz para que nuestras damas y reinas reciban todo aquello que cuando se les nombre sepan a quién corresponde el movimiento. Muchísimas gracias. Bien, pues ahora sí ya estamos preparados para dar comienzo con el acto principal que nos ha reunido esta noche. Acto que va a ser el de imposición de bandas a las damas 2024 y coronación de las reinas 2024. Y ya sin más dilación, procedemos al inicio de este acto con la imposición de bandas por parte de las damas infantiles 2023 a las 2024. Empezamos. La señorita Naya Martínez Molina hace entrega de banda a la señorita Ariadna Toro Perales. La señorita Lucía Valero García hace entrega de banda a la señorita Carmen Ramírez Espinosa. Y la reina infantil 2023, señorita Paula Martínez Molina hace entrega de esa banda a la reina infantil 2024, señorita Ainara Sánchez Moya. Enhorabuena a todas y cada una de ellas. Fuerte aplauso. Continuando con esta noche tan especial, vamos a proceder igualmente a la imposición de banda respecto a las damas juveniles. En esta ocasión será la señorita Sandra Hernández Marín, quien haga entrega de banda a la señorita Inés Fructuoso Rodríguez. Señorita Ariadna Gómez Espadas hace entrega de banda a la señorita Alba Rodríguez Álvarez. Y la reina 2023, señorita Victoria López Moya, hace entrega de esa banda a la reina 2024, señorita Madison Brooke Tisley. Bueno, pues ya tenemos a cada una de las damas y reinas luciendo sus bandas, por lo cual les damos la enhorabuena a todas y cada una de ellas. Fuerte aplauso. Pues una vez entregada a esas bandas, ha llegado uno de los momentos más importantes de esta noche, como es el momento de coronar a nuestras reinas 2024. Y para ello solicitamos de nuevo la presencia en el escenario de la alcaldesa penal de Amaricarmen Aguilera Géa, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Amaricarmen, por favor. Ella será quien impondrá esa entanasiada corona, siendo testigos del público asistente, refrendando con su presencia el nombramiento de reinas 2024. Para ello llamamos a Inara Sánchez Moya como reina infantil. En este momento es donde la alcaldesa pedánea Maricarmen Aguilera Géa corona a Inara Sánchez Moya como reina infantil 2024 del campo de Guardamar. Y ahí tenemos esa traca de reconocimiento al comienzo de su reinado. Enhorabuena. Y una vez coronada nuestra reina infantil, procedemos a la coronación de la reina juvenil. Para ello solicitamos la presencia de nuevo en el escenario del alcalde de nuestra población, José Luis Sáenz Pastor, para que sea él quien realice esa coronación. José Luis, por favor. Para ello llamamos a Madison Brook Disley como nuestra reina de las fiestas del campo de Guardamar. Que ya frente a nuestro alcalde se procede a coronarla como reina 2024 del campo de Guardamar. ¡Gracias! ¡Gracias! Enhorabuena y seguidamente pedimos a las reinas que ocupen el centro del escenario como inicio de su reinado. Enhorabuena a Inara y Madison. Esperamos disfrutéis de vuestro reinado como vuestras antecesoras. Enhorabuena y a continuación nuestro alcalde y alcaldesa pedánea harán entrega de un ramo de flores a nuestras damas y reinas, como detalle de ese nombramiento recientemente estrenado. Nuestras reinas ocupan su sitio. Enhorabuena a las entrantes y muchas gracias a las salientes por todo este año dedicado a las fiestas del campo de Guardamar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora pues, ahora nos ponemos para esa foto del grupo junto con reinas y damas. ¡Gracias! 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 Gracias. Muchas gracias. 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 Gloria a la patria. Visca Valencia. Visca. 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 Visco. Y se ha dedi la investigación. Señorita Sandra Hernández Marín y señorita Ariadna Gómez Espada Dama 2023 Señorita Paula Martínez Molina y señorita Victoria López Moya Reina 2023 Continuando con este aplauso despedimos a la señorita Ariadna Toro Perales y señorita Carmen Ramírez Espinoza Dama 2024 Señorita Inés Fructuoso Rodríguez y señorita Alba Rodríguez Álvarez Dama 2024 Y finalmente despedimos A la señorita Inara Sánchez Moya y a la señorita Madison Brooks Chisley Reina 2024 Pues a mí ya solo me queda despedirme de todos ustedes esperando que la noche haya sido de su agrado y dándoles las gracias por su colaboración asistiendo a los actos de las fiestas del campo de Guardamar Seguidamente les dejo con la actuación del grupo Mr. Hay y del DJ Freddy Vidal En nombre del excelentísimo Ayuntamiento de Guardamar del Segura Muy buenas noches y felices fiestas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!